Sí, a esta. Los besos en el sillón y los cubiertos, la costumbre desde hoy ya está instalada, el señor Azar ya es hombre muerto, hasta que la muerte los separe. Lunas que de miel se empalagaron, cuartos de motel abandonado, bocas que antes tanto se besaron, cuerpos que olvidaron el pecado. Filmas que asustaron el futuro, planes que también se acostumbraron, mentiras que otra vez que se lo juraron. Sueños que se van, como llegaron, hasta que la muerte los separe. La piel que se acostumbre a la costumbre, los sueños que no sueñen demasiado. Los jueves a ir a los super por legumbres, y el sexo mucho más civilizado. Ya vendrá parentela pa' animarse, aumenta el personal corporativo. Más tardan en llegar que en retirarse, con una lista enorme de adjetivos, hasta que la muerte los separe. Lunas que de miel se empalagaron, cuartos de motel abandonado, bocas que antes tanto se besaron, cuerpos que olvidaron el pecado. Firmas que de miel, cuartos de motel abandonados, cuartos de motel abandonado, muertos que no sueñen, cuartos de motel abandonado, planos que también se acostumbraron. Mentiras que otra vez dicen, lo juro, sueños que se van, como llegaron. Hasta que la muerte nos separe